El primer encuentro mío con Lecona fue totalmente inusual. El jazz está en la platillo, trabajo en platillo. Y después el ritmo abajo. Donde hay la conexión Caribe-Nueva York. Es como si alguien le hubiera dictado a Lecona, al oído, le hubiera susurrado, le hubiera dicho, se trata de esto, es así, es por aquí. El Néstico, tú me viste a los 13 años, por lo tanto, no, 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 no. El Néstico, tú me viste a los 13 años, pero no me has visto ahora. Lo viste cuando yo era niño y yo estaba ahí mirándote. Que te deje de querer, porque como único duelo, Estás en mi corazón. Estás en mi corazón. Estás en mi corazón. En este proyecto me parece que es un reto para los pianistas que estamos involucrados en esto, manejar la música del ecuador por las dificultades que trae en sí misma técnicamente. Esta parte ha quedado guapa, ¿eh? Nunca hay ningún conservatorio que yo sepa, que yo sepa, se dejó de tocar las danzas de recuona, para nada. Lo que uno sueña como compositor y como artista es que su obra perdure y que todo el mundo la ame, pues el ecuador debe estar sonriendo en el cielo.